Ahora que quiere, le dije que estaría ocupada. Te dije que estaría ocupada y que no quería ninguna llamada inoportuna. ¿Sebas? ¿Quién Sebas? ¿Entonces ya no irás a la exhibición de bodis? Habíamos quedado a las cuatro. Si no estás ahí, entraré yo sola a la exhibición. Ya, nos vemos ahí. ¡Alición! No puedo haberme equivocado con las dosis. Fueron varios meses de preparación. Estoy segura de haberte administrado con las dosis correctas. Y los efectos fueron positivos. Pero este último, tu organismo no fue lo suficientemente fuerte. Eso debe haber sido. Si no, los demás resultados no tendrían por qué haber salido bien. Pero, ¿cómo puedo comprobarlo? Necesitaría un organismo diferente, con un sistema más apropiado y que asimile las dosis en el tiempo correcto. La exposición ha estado muy interesante. Los cuerpos parecían tan reales, así como nosotros. Solo que no experimentan sensaciones y están en proceso de disección. Más que proceso de disección, yo pienso que van a estar en plastinación. Bueno, pero eso no importa. Dime, ¿cuál fue tu lugar favorito? Ah, el de los órganos infectados. Ese es el que no pudiste ver. Ah, ya te dije que me... disculpes, no pude llegar. ¿Qué más quieres que haga? Bueno, cuéntame. ¿Qué tal, cómo te va con... ¿Con Cebas? Cebas es tan lindo, me estaba contando acerca de todos sus viajes de mochileros. Y, ¿sabes? Tiene una mascota, un hunter, ¿te recordás? Al igual que nosotras. Alan no era una mascota, era un animal de experimento. Bueno, ya, no importa. Pero, ¿sabes? Me volví a invitar y no sé qué hacer ni qué decir o no sé qué le digo. Ay, ayúdame, Brenda. No lo sé, yo te veo un poco subida de peso, realmente. ¿Subida de peso? No. Pero si yo me siento bien, así... ¿Sabes? Yo tengo unas medicinas que te van a hacer un efecto único. ¿En serio? ¿Qué son, Brenda? Son unas pastillas orgánicas que te hacen bajar de peso al toque. Por eso estás flaca tú. Claro, porque yo creo que me mantengo muy allí, ni nada. Yo pensé que era genética, pero ahora veo que no es así. No, realmente funcionan bien. ¿Qué contienen estas pastillas? Son orgánicas. Son orgánicas. Créeme, te van a hacer bien, confía en mí. Estoy bien, me los puedo quedar. Sí, pero mañana te daré unas nuevas, en la universidad. Brenda, tus pastillas sí me funcionaron. Son como una magia. Ahora puedo lucir un poco mejor y Sebas me lo ha dicho. Te ves bien. ¿Ya ves? Te dije que funcionaría. Siempre tengo la razón. ¿Rachel? ¿Rachel, estás bien? ¿Rachel, tu nariz? Sí, no, no es nada. Ayer tuve unos pequeños mareos y el sangrado y día. ¿Tienes papel higiénico, por favor? Sí, claro. Pero, dime, ¿qué más sentiste? Solo eso, mareos y nada más. Pero ya te he dicho que con esto no es necesidad que dejes de comer ni nada. Puedes comer lo que quieras. Sí, lo sé. Lo importante es que tus pastillas están haciendo efecto. Sí, claro. Eso es lo que importa. ¿En qué hora hay un movimiento que debe resistir o mediar una necesidad corriente? Es decir, el agente del paso completo. ¿Qué sucede, Rachel? ¿Tomaste tus pastillas? ¿Anti-histamínico? Sí, claro. Iré a comprarlo y te lo subo a tu salón. Brenda, ¿es donde conseguiste esas pastillas? ¿No eran anti-histamínicos? Sí que son efectivos. Apenas los tomé y se me fueron malestares. Es una pastilla orgánica, de productos naturales. Por cierto, ¿no sentí ningún mareo o adormecimiento? No, ninguno. De hecho, hoy día en la mañana estuve... Rachel, ¿está bien? Camila, ¿te trae el agua? No, solo quiero ir a casa. De acuerdo. ¡Mareo! Para que se me atendiera un momento. ¿Vas a tener algún otro síntoma? Brenda, chívenme el plazo, por favor. ¿Qué tienen tus pastillas? ¿Qué? ¿No te hacen bien? Sí. ¿Entonces cuál es el problema? Fabián, cuéntame. ¿Qué más has visto cuando te dejé en tu casa ayer? Brenda, no estoy bromeando. Tus pastillas hacen efecto, sí. Pero desde que las tomo, he empezado a sentir síntomas extraños, como palpitación, sudoración excesiva. Esto ya es demasiado. Y recién me dices esto, te dije que me lo dijeras antes que te sucediera todo esto. Dime de una vez que contienen tus pastillas. No confías en mí, ¿verdad? Desde que tus padres murieron, mi mamá y yo solamente queríamos hacerte feliz. ¿Y ahora me sales con esto? Brenda, yo... Yo nunca te he visto llorar, en serio, discúlpame. No quise hacerte sentir mal. Seguro no me estoy alimentando bien. La culpa es mía, no es tuya. Está bien, te disculpo. Pero, ¿sabes? Tengo unas pastillas que te van a hacer bien para todos los síntomas que me has dicho. Brenda, en serio, yo prefiero ir a un médico. No me lo recibes porque simplemente no ingresé a la Facultad de Medicina, ¿verdad? No, no, no digas eso, Brenda. Solo que quiero ir a un médico, de verdad. Pues entonces tómatelas. Acá las tengo. Está bien. Confía en mí, te van a hacer muy bien. Ay, qué frío hace. Sí, hace mucho frío. Cuéntame, ¿qué tal te ha ido con tus clases? Ah, con las clases del profesor Bravo. Sobre las arterias del corazón. Y dime, ¿y las vitaminas qué tal te están haciendo? ¡Oh! ¡No otra vez, maldita sea, Rachel! ¿Por qué eres tan débil? ¡Aguanta! Hazlo por mí, por tu maldita vida. Haz algo por mí por primera vez. Sujeto de estudio. Sujeto de estudio. Rachel Ruiz. Edad, 22 años. El sujeto de estudio presentó un infarto agudo de miocardio. Se dará paso a la disección para un estudio más profundo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video